que divinísima familia youtube como están espero que se encuentren de verdad súper bien primero que nada bienvenidísimos a otro nuevo vídeo muchísimas gracias por estar acá mi nombre es rodolfo cuchardini y soy creador de contenido para porteros aquí en porterología en youtube en instagram también arroba porterología y bueno creo que retomaremos tiktok así que también arroba porterología si tienen tiktok bueno antes de comenzar me gustaría comentarles que si me siguen en instagram habrá visto que estoy menos activo y es principalmente porque cada vez hay menos que subir me estoy terminando así que de todos los clips que habíamos grabado anterior a la cuarentena entonces pues bueno veremos que esto termine pronto y nos permita regresar a las canchas con todo no y ahora sí a lo que venimos el día de hoy tenemos una marca que bueno vaya confío en el canal confío en nosotros que bueno la acabamos de tener hace poquito con un guante que habíamos comprado en en pro keepers line y el día de hoy tenemos otro modelo de la marca reos también me gustaría platicarles que reos reos méxico está estrenando web y es www.reos.com.mx la neta tienen unos precios que yo pensaría que ni son de reos en la verdad es que los tienen extremadamente baratos es cierto que puedes conseguir los modelos de reos en méxico mucho más económicos que en cualquier otro lugar a diferencia de algunas otras marcas principalmente las grandes como adidas o nike reos realmente lo puedes conseguir un preciazo aquí en méxico en su página web les voy a dejar acá abajo el link para que vayan a checarla y también sus redes sociales para que los vayan a seguir el día de hoy tenemos lo que es la review y el unboxing del atrac pro g3 speedbomb evolution es una palma que ya tenía muchísimo tiempo queriendo probar la verdad es que el speedbomb me parece algo bien diferente algo que yo no he visto en ningún otro guante que parece que es algo muy bueno unos me han dicho que no es lo mejor que ha sacado reos otros me han dicho que es lo mejor que ha sacado reos y hoy venimos a más o menos investigar un poco acerca el guante ojalá esto nos permita probarlos pronto ya en cancha de momento no es posible así que pues vamos a la mesa a checar todas las características de este reos atrac pro g3 speedbomb evolution sin más muchísimas gracias a reos por confiar en el canal les mandamos un gran abrazo en nuestra parte y pues vamos a la mesa vamos a empezar tenemos aquí el guante que nos mandó reos la vez que es algo tenemos aquí el guante que nos mandó reos vamos a abrirlo vamos a hacer el unboxing va que hace mucho no hace mucho tiempo no no armamos un unboxing por acá el packaging me parece que es bueno lo han mejorado mucho antes esta parte era rígida y no me gustaba nada la verdad no te lo puedas llevar a los juegos y ahora lo han hecho mucho más suave y si es un si es un paquete que o si es una bolsita que te podrás llevar a los partidos vamos a abrirlo la forma me parece bien interesante porque es justo la que tiene un guante portero este es de la colección atrax de la colección atrax del modelo del color anterior el que no es verdecito es el naranjita la verdad me gustó muchísimo el color vienen con estos plastiquitos se los vamos quitando y bueno tenemos el guante acá lo primero que podemos notar de diferente a cualquier otro guante es el tema de los speedbombs vaya que es lo que como los hace llamar reos que es son estas bolitas de tex en la palma que ahorita ya veremos un poquito más a fondo pero que si es mucho más rugoso la palma las la verdad si siendo la sensación bastante extraña y bastante interesante cabe destacar que bueno este modelo está ya 10 por lo que ustedes saben que soy talla 11 y me va a quedar probablemente bastante apretado y ahora sí vamos a lo que son las características de este guante vamos a comenzar con lo que es el corte reos lo hace llamar evolution cut que realmente es un rol flat es un rol finger flat es un corte híbrido que en las puntas de los dedos del medio y también en las partes interiores de los dedos exteriores se hace una parte flat lo que hace o lo que provoca es que sea un ajuste mucho mayor pero que pierda presión en esta parte de los dedos y no se siente el guante extremadamente ajustado es un corte que a mí en lo personal me gusta y me acomoda bastante pero como les comento lo hace llamar evolution cut ahora vamos a platicar acerca del dorso el dorso está fabricado principalmente por una malla de mesh o de tejido transpirable que reos lo hace llamar pro flex esta tecnología ya la llevan incorporando los guantes reos desde hace mucho tiempo yo creo que desde empezamos desde que empezamos el canal ya lo tienen pero lo han mejorado bastante antes el pro flex comenzaba desde acá y ahora por ejemplo en este modelo es todo el guante desde la muñequera hasta arriba podemos ver que la muñequera viene un corte lo que reos llama asimétrico que es esta parte asimétrica que proporciona mucha más facilidad para meterte el guante y mucha más comodidad también te viene con esta licra que es bastante cómoda para colocar el guante y esta tira para colocarte lo también la verdad es que es bastante cómodo como han fabricado en la entrada a la muñequera que me parece sumamente cómodo y agradable de ponértelo pero en la parte superior del guante viene recubierta por un sobredorso de látex natural que reos también viene manejando desde hace mucho tiempo lo que le proporciona un armado y seguridad mucho más amplio al guante es cierto que este guante no es como los pure contact ni es la intención este es un guante un poquito más armado es por eso el sobredorso de látex natural con distintos puntos de inflexión principalmente vemos estos dos de acá que te permite fácilmente mover la mano dentro del guante sin problema alguno dentro de la muñequera o de la tira de cierre vemos que es una tira de una sola vuelta rígida que me parece muy cómoda en conjunto con la asimétrico y el pro flex de manera en conjunto me parece que se trabaja muy bien podemos observar que esto no está tan abajo pegado al a la muñeca del guante simplemente está en medio lo que lo hace realmente algo muy muy cómodo de llevar puesto el diseño a mí me gusta mucho viene aquí para tiene su ventana de personalización y esta parte de goma para poder jalarlo perfectamente bien también tenemos el pulgar envuelto en látex como lo vemos en muchas palmas en muchos guantes pero que realmente es algo que vale la pena siempre tener porque te permite tener mucho más superficie agarra a la hora de blocar un balón y hacerlo de manera correcta ahora sí vamos con la cereza del pastel de este guante que es la palma es la g3 speed bump que es como lo hace llamar reuch que principalmente es una estructura 3d de doble capa con speed bumps que realmente son estas bolitas de látex para aumentar la fricción y que el grip a mente considerablemente en seco y en mojado habrá que probar los claro no los he probado vale la pena destacar pero es cierto que se siente algo con una ficción bastante interesante podemos tomar este balón que nos lo dio el poncho de keeper store y la verdad es que la fricción se siente muy bien no soy mucho hacer pruebas de agarre porque yo creo que el grip del guante no se ven en un uso tiene que ser a la larga yo no creo tanto en las pruebas de agarre pero es cierto que la fricción es bastante más importante con estas cositas encima la verdad que se siente bastante raro tenerlo si les soy completamente honesto pero a mí me gustó bueno me está gustando la verdad bastante las sensaciones que provoca este speed bump realmente son en palabras normales una serie de bolitas vaya de látex que están puestas en toda la palma para aumentar la fricción entre el balón y la palma y que se te quede mucho más fácil cualquier balón y el grip aumente considerablemente en seco o en mojado dice dice reuch no ahora vamos con el precio que creo que es lo más increíble de este guante la verdad el precio a mí cuando me lo dijeron y cuando lo chequé en la página me pareció o sea la verdad ni me lo creí estos guantes están en 1500 pesos que son aproximadamente unos 70 dólares más o menos a lo mejor un poquito menos ya por el tipo de cambio gracias al coronavirus que a lo mejor no es nada barato es cierto pero si lo comparas este mismo guante en distintas tiendas alrededor del mundo como lo es football motion también puede ser equipersport pro direct soccer el guante es mucho más caro en cualquier otro lugar por lo que reuch méxico ha decidido bajar los precios para bueno hacerlos un poco más accesibles al mercado mexicano los pueden los pueden adquirir directamente su página web les voy a dejar el link acá abajo que es www.reuch.com.mx que bueno 1500 pesos 1499 pesos vaya me parece por este guante algo muy muy bueno creo que es un guante que vale en lo absoluto la pena por ese precio así que vale la pena que los vayan a checar y bueno sin más me parece que en cuanto a características del guante estamos completos habrá que probarlos en cancha en natural en cancha de sintético en seco en mojado y hacer una especie de play test y platicar un poco acerca de la experiencia con ya varios tiempos de uso bueno familia sin más les agradezco muchísimo que se hayan pasado por este vídeo espero que les haya funcionado les recuerdo que reuch está estrenando web se las voy a dejar acá abajo para que vayan a checarla la verdad tiene unos precios bastante como les comentaba diferentes a a otras tiendas en europa por ejemplo fútbol emotion los tienen mucho más bajos a lo que tiene acostumbrado reuch a sus líneas de gama profesional así que vayan a checarlo yo creo que vale muchísimo la pena también vayan a seguirlos en sus redes sociales se los voy a dejar acá y también en los comentarios y sin más nos vemos la siguiente semana síganme en instagram victor y bueno suscríbanse al canal si no lo han hecho activen la campana para que no se pierdan ningún otro vídeo y sin más yo soy rodolfo y nos vemos la siguiente semana